Música Miren, he leído y uno sigue leyendo, no abarca, siempre hay algo nuevo que descubrir de las interrogatorias que han hecho varios de los implicados en la denominada Operación Calamar. Cada vez que uno va conociendo y va mirando los datos y contrastando, se da cuenta de que está más frente a lo que denominó uno de ellos, el señor Fernando Crisóstomo, cuando le preguntaron, él dijo, yo trabajé en un consorcio que tenía contratos con el Estado, participé ahí, era una persona joven, que no había terminado los estudios como profesional, pero que era hábil y rápido y pudo ser responsable, y dice, y ahí yo aprendí lo que era el manejo del Estado. Ese hombre sabe manejar el Estado. Sabe manejar el Estado no importa el partido político que esté. Básicamente, él utiliza esa frase. A mí me llama la atención que hay otro de los que hacen testigos, que han cooperado, o están cooperando con el Ministerio Público, que dice, porque Crisóstomo es uno, que dice, esa mafia no duró todo el tiempo, o sea, reconoce que se trata de una mafia. Unos, por ejemplo, Mimilo Jiménez dice que está como contratista del Estado del año 1977. ¿Qué edad tenían ustedes en el 77? Calculen, yo era una niña. En el 77, ya era contratista del Estado, y desde entonces he sido contratista del Estado. Ese es el hombre que tenía los dos choferes asignados, que cobraron miles de millones, y que no, está claro que va a ser testigo. Habrá que ver los términos de su negociación, se implica devolver dinero. Que, por cierto, se ha dicho que ha devuelto una cantidad de dinero que yo de verdad no veo como registrada, y he conversado y he mirado, se supone que eso es la suma de lo que devolverían tres, Venturael y Crisóstomo. En el caso de Ventura también, desde los 90, haciendo contratos con el Estado, y es gente que te puede vender insumos para el Servicio Nacional de Salud, decían en ese momento, para hospitales, para carreteras o para educación. Ese es el señor Bolívar Ventura, que se ha convertido en testigo, que básicamente habla por el ámbito de las obras públicas, obras de la OISOE y demás. Es un testigo ahora del Ministerio Público. Tenemos a Crisóstomo, lo tenemos a él, tenemos a Mimilo, y tenemos a Pagán, Francisco Pagán. Francisco Pagán, recordarán, exdirector de la OISOE. Su declaración ahora es otra, o sea, él aportó en el caso en el que estaba implicado directamente el caso Pulpo, que involucra al hermano del expresidente de la República, Alexis Medina, pero también está aportando al caso Calamar, porque al fin, en un ambiente acuático, todos se encuentran. Sí, todos se encuentran. O sea, eso es una fauna de un mismo ambiente. Usted va al fondo del mar y usted va a encontrar que aquí está uno, aquí está el otro, aquí está el otro. O sea, el pulpo no anda lejos del calamar, ni el calamar anda tan lejos de los caracoles. Tiene más posibilidad de encontrarse un pulpo y un caracol y un calamar que un pulpo con un chivo, que no coinciden, porque no es el mismo ambiente. Entonces, ellos están juntos en el mismo ambiente, ellos están ahí y conviven. El pulpo sabe cuándo salir, hay otros que tienen sus costumbres, ellos. En estos casos vamos a encontrar muchos elementos que son comunes. Entonces, hay un testigo de un caso, porque él estaba ahí, era el océano en ese ambiente marino que ha dicho el Ministerio Público que le llama, que está mirando todo y participando de todos. Entonces, dice Farideh Raful, ha dicho que hay que ser una purga de la clase política. Yo vi que algunos diputados, senadores, se enojaban porque sentían que eran ellos. Yo entiendo que tiene que ser también al PRM. Porque el PRM tiene gente que sigue ocupando cargos públicos que estuvieron en eso. Miren, el tema de la lotería no se puede ir sin que dos o tres del PRM, de ahí van, se deslizan, obligados. Tiene un diputado que no va a las sesiones, que esa era una de las características suyas. Cuando usted ve eso, y solo nada más por los resultados, tomando en cuenta que todo el mundo es inocente, e incluso en este caso ni siquiera hay cargos formulados, pero hay testigos que le están señalando de que era la persona que se encargaba de hacer los operativos. El mismo Crisóstomo dijo, cuando yo salí, entró Goris, Moya. Entonces, ese señor que es diputado, que siguió después de uno que salía, él todavía no está imputado, pero se supone que ahí habrá algún proceso de investigación. Y él no estaba solo. Hoy me entregaban a mí varios miembros del PRM que estuvieron ahí, nombres y datos, y mire acá y mire allá, ellos se conocen todos. O sea, eso no es, eso es más complicado como se ha presentado. El tema de las bancas, ¿cuál es el problema? Las bancas, ustedes ven que nosotros tenemos bancas donde quiera. Hay tres cosas que ellos hacían. Extorsionar y cobrar a las bancas de apuestas, a las bancas deportivas y a los colmadones que tenían tragamonedas. Entonces, usted ve que hay una tragamoneda en un barrio y la familia pone la denuncia y todo, y hasta molesta, y se molestan con los policías. Pero esa policía, imagínense, usted está protegido porque ese era un programa que lo dirigían desde el Ministerio de Hacienda y estaba dirigido a eso, se pagaba en efectivo. Entonces, lo normal es que si una transacción es legal y legítima, ustedes, por ejemplo, han tenido una cuestión de tránsito. Viene un agente de la DGC, lo para en una calle, le dice usted, no tenía que doblar, se pegó, lo que sea. Le pone una multa. Usted saca el dinero y se lo da a la gente de AMER. No, usted tiene que ir a pagar a una transacción regular, regularizada, porque no hay un negocio con eso. Eso se supone que va así. Entonces, todas las transacciones del Estado tienen que estar bien documentadas porque eso es poner un freno a la corrupción. Usted no tiene a la gente cheleando, recibiendo dinero con la mano, en la calle. Entonces, las bancas de apuestas, ellos decidieron hacer una estructura. Cuando vieron que había bancas que estaban ilegales, todos tuvieron que pagar. Hoy dicen los diputados, tuvimos que pagar. Los diputados. Eran presos de esa circunstancia. Me decía una persona que tiene bancas, eso fue ayer que me habló, y me decía, nosotros estábamos al coger la loma con esa gente. Era un pago adicional. Y de hecho, algunas de las transacciones, cuando la gente depositaba pago hacienda, decía, aquí yo tengo ingresos, 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 ingresos. Todo eso que estoy mostrando son ingresos, son ingresos, son ingresos. A cuentas de gente que todavía no está imputada. Aquí está, ingresos, ingresos. De gente que todavía no está imputada, miren. Ahí, cháquete, cháquete, cháquete. Gente que no está imputada ahí todavía, pero que lo han mencionado. Y que supongo que le están interrogando. Todo esto que cobraban, que cobraban. Miren ahí, miren, 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 miren. Todo eso es recibos. Depósito, 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 depósito. Es una máquina de ganar dinero. Y duró hasta que vino la pandemia, porque cerraron todo. Con la pandemia, como el cierre, entonces ya no pudieron seguir con la pandemia. Pero es una estructura. Nadie sabe lo que hubiese pasado aquí. Yo creo que la pandemia como puso un freno. Puso un freno en la vida de la gente. Puso un freno en la economía. Puso un freno en nuestra salud. Pero esta gente que vivía, la mafia que vivía, de quitar dinero a la gente, eso también tuvo un freno. Una cosa estructurada sí que está. ¿Cómo se explica que en un ministerio, que usted lo ve que dan discursos, que salen, que articulan, que el presidente se pare el 27 de febrero y da un informe al país y le dice, no le habla de ese plan? Señores, nosotros tenemos un plan. Hemos llegado con una empresa que no es de la administración pública, pero son eficientes para cobrarle dinero a todas las bancas que estén. Eso no se anuncia. Eso no se anuncia. Eso no se dice. Y eso era Hacienda, porque ellos ponían, ellos dicen, que los funcionarios de Hacienda, que eran un atrabanco para sus realizaciones, ellos recomendaban sacarlo. Todo funcionario de Hacienda que lo votaron por esas fechas, por solicitud de estas personas, hoy deben estar destapando un vino. Como la señora que trabajaba en el Ministerio de Salud, que se bajó a discutir con una mujer que fue a llevarle unos papeles falsos de una compañía, y ella no se lo aceptó en compras. Ella le dijo, no, esos papeles no son legales, eso está alterado, yo no puedo. Y usted no sabe quién soy yo. Yo no sé quién es usted, pero eso no es legal, yo me debo a la ley. Me debo a la ley. El ministro le llamó y le visitó esa noche. Le dijo, mire señora, eso es de Palacio. Lamentablemente usted tiene que salir de compras. Y la sacaron de compras. Entonces lo que yo quiero que entienda la gente, no importa el partido al que pertenezca, porque lo que pasa es que este debate se ha puesto que le quieren hacer creer a la gente que es que es un debate entre, bueno, aquí somos de parcelas distintas, aquí somos dominicanos, y el PLD tiene gente joven que si tiene deseo de trabajar limpio en una estructura así, no puede hacerlo. No puede hacerlo. O por lo menos se le pone la cosa más difícil. O sea, porque mucha gente que era del PLD, la sacaron de las instituciones públicas, si no se prestaban, le traían, diciendo, no, yo tengo para el puesto de fiscalización, yo tengo a Pulano. Para el puesto de operaciones, puesto clave, yo tengo a Sustano. Y esa gente al mismo tiempo daban órdenes y daban normas. ¿Cómo se explica eso? Y hay gente que tenía tiempo y que se plegó, que dijo, bueno, yo tengo muchos años aquí, pero imagínese, ahí está el contralor del Banco de Reservas que no tenía necesidad de ese momento. Ese señor Guerrero no tenía necesidad, es un señor de prestigio. Todo el mundo que yo consulto me dicen que ese era un hombre impresionantemente profesional, de prestigio. ¿Cómo pudo ser que siendo contralor se sacaran 1.500 millones de pesos en un día en una cuenta? Y ellos dicen que fue él y Eichat, que los otros aportan, los testigos, que no sé en qué va a parar, porque no aparece como imputado, pero algo va a suceder. Un señor pensionado, un señor que bien, que estaba terminando. Bueno, porque esa es la norma en ese momento, era el hábito, era lo que había en la administración. Así que cuando esta gente se fueron, que cambia entonces de gobierno, mucha de la gente que eran parte de la estructura se quedaron en las instituciones. Y en el Ministerio de Hacienda hubo gente que ascendió, que hoy está citada, que hoy está mencionada en esas investigaciones, y usted lee los testigos, y llegaron a tener cargos superiores. Hay algunos que lo han retirado, pero hay otros que llegaron a tener simplemente cargos superiores. Eso también hay que ver. ver, o no se enteraron, o qué. Eso hubo gente. No se pudo, no pudieron renacer el caso de los cobros. Hasta los diputados tenían que pagar. Es una mafia perfecta. Mire, es una estructura. Todo lo que huele, para mí no hay una cosa que sea más grave, que muestre el deterioro del Estado, que este tipo de estructura. Para mí esa estructura es, ese signo en particular, es acalamar lo que las cárceles y el robo en las cárceles del arroz, la bichuela y el pollo fue a Medusa. Porque implica que tú sales para donde la gente, para el pueblo. Se inventaron hasta fiscales falsos, en algunos casos, me han dicho, algunos banqueros que llegaban con fiscales, o eran fiscales de verdad. Me pregunto, en los operativos que realizaban, operativos hechos al margen de la ley. Y claro, ¿dónde iban más? Donde banqueros que tienen bancas, pero que tienen 20 legales y 10 ilegales o 5 ilegales. Aquí no se sabe cuántas bancas de lotería hay, aquí no se sabe. Porque tengo entendido que el sistema que se ha hecho ahora es que se hizo un levantamiento, pero es digital, la gente entró y registró. Y así no es, hasta que el gobierno dominicano actual no haga un censo, sitio por sitio, pero además, yo creo que al gobierno, a este gobierno, que es otra purga que hay que hacer, la purga de las bancas. Ok, tienen el expediente, saben por qué florecieron, pero ese florecimiento se ha quedado igualito. Es más, hay más bancas ahora, porque todos los días, cuando yo salgo, yo veo una banca nueva. Todos los días yo veo una banca nueva, porque en la de Gustavo Mejía y en Ricardo no había bancas, tantas como hay ahora. Están arrabalizando el país. Es una arrabalización, porque eso es un signo de profundo deterioro. ¿Por qué hay más bancas? Que tú miras bancas donde quiera que tú hagas bancas. Cuando yo voy a los pueblos, y yo le digo el caso de Esperanza, pero hay pueblos que he ido que ustedes se ponen a contar, y es una banca. Tú vas a San Pedro de Macorís y entras a los barrios de San Pedro de Macorís y es una banca aquí, tres casas, otra banca. Un colmado, cuatro bancas. El punto de droga no dice punto de droga, por eso no sé. Pero eso es lo que hay en el barrio. Banca, banca y banca, colmadones, colmadones, tragamonedas y un punto de drogas. Y entonces ustedes me van a decir a mí eso, eso, eso tiene que ser, esa purga que decía Farideh, no es solamente una purga, no, no es a ustedes. Y el PLD dice, ay, no, eso es todo y eso es este gobierno. Este gobierno tiene gente que está aspirando, que está en campaña ahora mismo, que estuvo en el tema de las bancas. Hay gente que está aspirando. Ahí me trajeron varios, varios, ¿cómo? Afiches. Afiches. Afiches de gente que está en eso. Que ellos van a aspirar. Claro, porque se acumuló mucho dinero. Entonces, el PRM le va a costar que cuele su café clarito. Porque el PRM salió como a recoger. Decía que era cambio, pero recoge todo lo que hay. Yo recuerdo un dirigente del PRM que me dijo alguna vez, yo lo que tengo es cuidado para tirarme la foto. Para no aparecer al lado de, cuídate con quien te tiras la foto. Pero el PRM, a fin de cuentas, es como una estructura. Aquí, tienen que pensar mucho y tienen que pensar en dejar en que entre los jóvenes y tiene que ser una disposición, una disposición, un acuerdo. Ese acuerdo que decía Margarita Cedeño, yo no sé cuál era el fin, porque parecía que el acuerdo que sugería Margarita Cedeño era, ok, aquí no pasó nada, borró mi cuenta nueva como ha sido desde la dictadura. El único proceso que se hizo y la gente no cumplió prisión como debía fue el del asesinato de las hermanas Mirabal. la impunidad ha estado ahí todo el tiempo. Entonces dice Margarita Cedeño, ah, que se reúnan los líderes. Por cierto, todos hombres, todos hombres a decidir. Una cumbre para decidir, no una cumbre para decidir que aquí se va a limpiar, que todo se va a aclarar, que a todo se le va a tratar por la misma moneda, que nadie se le va a dar ni más de lo que le toca ni menos de lo que le toca. Que los partidos políticos van a hacer un compromiso, todos los partidos, que van a hacer una barrida y que la gente decente no va a estar loca, me estaban diciendo de algunos ministros que han pensado hasta en renunciar porque es que sigue siendo la misma, de alguna manera, sigue siendo la misma lógica. Esa gente que ha medrado en el Estado está todo el tiempo. Ustedes dicen, ah, no, yo soy contratista desde el 77 a la fecha, yo soy contratista desde el 94 a la fecha, yo soy contratista desde el 90 a la fecha, yo comencé y he sido proveedor de alimentos, he sido proveedor de equipos médicos, he sido proveedor de tecnología, he construido hospitales, he construido carreteras, ¿qué es eso? Comenzando por ahí, que usted encuentra empresas que no se especializan en ninguna cosa, que son negocios, 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 que a veces no tienen ni siquiera un lugar instalado. Entonces, limpiar eso, purgar eso, es un buen purgante que hay que tener, un purgante que está compuesto por el imperio de la ley, por cero impunidad, por dejar a que la justicia trabaje, porque los partidos políticos decida de forma correcta y sean cada vez más democráticos, porque ¿qué pasa en los partidos? Para un joven crecer en un partido tiene que contar con que lo señale el dueño del partido o el cacique del partido, porque al fin de cuentas es como si fuera un cacicasco, o sea, decide uno, ah no, yo soy de tal tendencia, de tal tendencia, si tú tienes, entonces tienes que escoger a rendirle honor a una persona que ya hago toda la vida en el partido y que se sabe que no dan más nada y que lo que tiene es mucha maña y ese joven, aunque no sea mañoso, tiene que aprender la maña del que está siguiendo, del líder, de su líder, del que escoja como líder, entonces es así, eso no va para ningún lado, entonces los partidos ni siquiera dejan a su militancia votar y si votan están los señalamientos, a quien diga fulano y es por dinero y llega hasta la queja de quien fue presidente de la república que dijo en el partido no se movía nadie si no le daban dinero y usted tiene una sociedad que se habitúa a eso, que la acostumbraron a eso, yo creo que el director tiene razón, verdad, y es mejor irnos a la pausa porque me puso la música y yo supongo que eso significa que me vaya con él, vamos a la pausa señor director y vuelvo con algunos de los interrogatorios a testigos claves de este caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!